Y con estos modelos completamos la línea de Sontes con el tope de gama, con el buque insignia, con la T310, una moto con espíritu aventurero, con tres configuraciones diferentes, tres opciones diferentes de fábrica. Estéticamente las tres son exactamente iguales, que variedad de detalles en lo que es la ciclística de la moto. En una de ellas la opción es un monobrazo, en lo que es la contención trasera, con la rueda totalmente al descubierto, otra opción con uso si se quiere más mixto, más de uso en asfalto, que entierra con sus cubiertas de llantas de aleación, sin cámara, y después la versión más off-road de todas, por supuesto, con llantas de rayos y con cubiertas mixtas. En estas versiones también existen accesorios como las maletas Tuning, como se puede ver acá atrás, que hacen un equipamiento realmente muy rústico, realmente crea ese carácter agresivo en la moto y por sobre todo un espíritu muy aventurero. Toda la familia de la T310 viene equipada de serie ya con defensas, incluso con conexiones auxiliares para poner camineros, que son grandes aliados a la hora de viajar y también el opcional de colocar maletas de aluminio como accesorio original con anclajes perfectos y que estéticamente realmente le quedan muy, muy bien. También viene equipada de serie con un cubre cárter en plástico, pero más adelante va a llegar toda una línea de accesorios para vestir tus ondes a tu gusto. Esta vez más como la ves, es como viene configurada de origen porque esta moto se vende en Europa ya hace un par de años con exactamente las mismas normativas de calidad y seguridad, ya que son todas Eurociclo. ABS de fábrica, iluminación LED y realmente componentes de muy buena calidad que es el diferencial de Sontes que está ofreciendo a todo el mercado. Si quieres saber más de este y otros modelos, dirígete a la prueba a paso nada más del Puente de las Américas o en www.sontes.com.au Puente de las Américas.